Hola, buenas amigos, esta vez te vengo con un súper buen vídeo, una súper buena idea Mira, aquí tenemos dos bicicletas con llantas 20, todas dos de BMX Llantas baratas, de 20, 30 euros Esta es una BMX de aluminio, aquella también Es una bicicleta que se arma y se desarma Pero yo le puse llantas delgadas y esta tiene llantas gruesas de BMX Vamos a hacer una competencia entre ustedes y yo Puse las dos bicicletas porque la del lado de allá tiene rodamientos caseros Y esta tiene un eje convencional de los antiguos, de BMX Eje gordo con sus casoletas y balines independientes Nueve en cada lado, nueve aquí y nueve allá Y allá tengo rodamiento Montado por mí Entonces vamos a hacer una competencia Coge tu bicicleta y la pones Yo aquí tengo una tablet y voy a poner un cronómetro Primero voy a startear las llantas Y pongo luego el cronómetro a funcionar A ver cuánto tiempo me va a durar la llanta mía La que yo hice, la de la de allá Contra esta Que esta está original como viene una BMX Así pondrás tú también la tuya en tu casa Y te darás cuenta si tienes una buena llanta Unos buenos rodamientos o una buena bicicleta Vale Entonces es un video muy interesante Si te gusta el video le vas a dar like Para seguir haciendo competencias y cosas Que tengo muy buenas ideas Vale Un abrazo amigos Voy a preparar aquí el Este A encenderlo Ahí ya no es sino iniciar Y primero le voy a dar a mi llanta esta Y luego a esta Y luego a iniciar Vale Ahí ya inició El tiempo Y ahí tienen las dos llantas amigos Vamos a ver cuánto nos dura Así que si tú estás en casa También pon el tuyo Y así te darás cuenta cuánto te Te dura tu llanta rodando Esta de BMX ya se paró en 28 En 28 segundos Y la mía continúa Te reto contra una de carretera Contra una mountain bike Contra llantas Mavic Contra lo que tengas Las llantas más caras Bicicleta de carretera La más cara Te la reto en contra de esta Si pasas sobre mi Tienes una buena llanta Si te paras igual También Pero si duras menos Ya llevo un minuto Si duras menos Es que no tienes muy buena llanta Que el dinero que invertiste No te dieron calidad Así te darás cuenta Si tienes Si lo que pagaste por la llanta Pagaste rodamientos de calidad Y llantas de calidad Porque mira Esa es una llanta de 20 euros Con radios en hierro Con aro de aluminio Con eje de aluminio Y con rodamientos caseros Y mira Ya llevo un minuto 40 Y sigue rodando Aquí no hay trampa Ni la bicicleta es eléctrica Ni nada Esto es algo en directo Tengo aquí el móvil en la mano Y estoy filmando Porque no me gustan los videos fake Ni mentira Ni nada Porque al final Todo se sabe Esto es algo real Grabo siempre mis videos en directo Por eso Y por eso a veces hay fallos Y lo que sea Y si hay fallos Pues que se vean Pero me gusta la verdad siempre Llevo 2 minutos 14 15 Si tienes una bicicleta de carretera Y ya se paró Lo lamento mucho amigo Has perdido Pero si no Y continúa Te felicito Tienes unas buenas ruedas En tu bicicleta Esto es muy bueno Hacerlo Porque así ya te das Que clase Te das cuenta Que clase de ruedas tienes Si tienes unas buenas llantas Y pagaste lo que es Y era calidad Voy 244 Ya voy para los 3 minutos Amigos Y la llanta Sigue rodando Y eso que está un pelín Y eso que está un pelín frenada Con el Con el freno La toca un pelín Porque está un pelín Descobalada Pero mira 3 minutos Y 4 Y 5 Y 6 7 8 Y sigue Vamos a ver Cuando se para Amigos Te reto Reto a cualquiera A cualquier montambaya A cualquier llanta Carretera La mejor bicicleta Que tengas Una Mongus Una Specialized Una Canon De la reto Al que sea Llevo 3 minutos Y medio Ya Y la rueda Sigue andando Solo es un impulso Con la mano No es con un motor Ni que le va No Con la mano Impulsala a tu fuerza Puede que tenga Hasta más fuerza Que yo Yo ni le hice Ni tan duro Le hice normal Un solo impulso Con la mano derecha Y ya está Y mire Voy a llegar A los 4 Ya llevo 4 minutos Y no se ha parado Yo esto hasta que se pare Del todo Vamos a ver amigos 4 con 20 4 y medio Vamos para los 5 minutos Y no se ha parado La llanta Ahí está pasando El gato mío De casualidad Mira Rodamiento casero Amigos Mira Eso si Está bien Hoy lo Como es Hoy lo Le hice Mantenimiento Aceite Grasa Cerámica Leche Está todo Perfecto 5 minutos Amigo Y no se ha parado Del todo Te reto En tu casa Hazlo Contra mi bicicleta A ver que tal Contra mi llanta A ver si me ganas Y se va a parar Y se va a parar Por ahí En 5 y medio Le pongo yo O más O va a llegar A los 6 Yo no se Es la verdad La primera vez Que hago un video De estos Y se me ocurrió Me pareció Muy interesante Porque así La gente Puede comparar Que tipo De bicicleta Tiene Que fue Lo que pagó Y que cual Calidad Tiene De rodamientos Voy a llegar A los 6 Minutos Amigos Esto es un Record Esto ya Es un Record Que fuera Una llanta Especial No Una llanta De BMX Solamente Con rodamientos Puestos Por mi Pues amigo Voy a llegar A los 6 Minutos 6 minutos Ya Y sigue Rodando Ahí está El gato Mío Haciendo Pupa Ya en el Mira 6 17 El gato Que está Haciendo Buya Haciendo Caca Ya Mira Pues ahí Se paró 6 26 Amigos 6 30 Hasta ahí Pongámosle Hasta ahí 6 36 6 6 38 Amigos Porque mira Todavía se mueve Pero hacia atrás 6 38 Ponle 6 35 Que me demore Un pelín Ahí te reto Amigos Si tienes Una bicicleta Te reto Que compitas Contra mí Y si tu llanta Duró más Déjame en los comentarios Y me dices Y si duró menos Dime cuánto duró Por favor Déjalo en los comentarios Que Que me interesa saber Y qué tipo de bicicleta Pusiste Vale Espero te guste No te olvides eso Si Si pusiste una bicicleta En contra Dime qué marca Y qué llantas llevabas Si era de aluminio Y si era de rodamiento Si era una BMX Si era una de carretera Y si llevaba llantas Mavic Si llevaba llantas normales Para yo saber Vale Venga Un abrazo amigos Vale Chao